... Semana de derbi, entiendo Hugo que es un partido diferente, son tres puntos, pero sí que hay en el ambiente que es algo especial. Bueno, sí, por todo lo que rodea en ambos club y al final por todo lo que pasó en la ida y demás. Pues yo creo que al final la situación de los dos, venir de derrota, la situación de la tabla, al final es un partido que son algo más que tres puntos. Si normalmente ya lo son, ahora además sí cabe duda, porque al final si ganamos el partido, al final le metes siete puntos al descenso y si no te recortan tres. Eso te iba a decir, ellos llegan en descenso, vosotros, bueno, nos acaban de salir las cosas y la verdad que perderos me tendría un lío también tremendo. Sí, por eso, ellos llegan, bueno, ellos están, creo que se cambiaron por nosotros ahora mismo, tener cuatro puntos sobre el descenso y al final los que tienen más presión son ellos, ¿no? Son los que tienen que salir de abajo. Nosotros es verdad que cada vez los vemos más cerca, pero siguen siendo dos partidos y al final que los dos, o sea, que los rivales de abajo ganen dos partidos a esta altura, pues va a ser complicado. Pero al final hay que ganar cuanto antes, hay que salir de la dinámica esta de las dos derrotas y ojalá hacia esta semana, ¿no? En lo personal, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, contento, ¿no?, de volver a la titularidad y al final, pues, bueno, la lástima que cayó el partido, pues, no se pudo sumar los tres puntos que hubiesen sido, pues, de dar tranquilidad a todos y encarar la semana más tranquilo y no con la presión que hay ahora mismo, ¿no? ¿Cómo pruebes el partido? Pues, como lo fue la ida, ¿no? Creo que va a ser un partido de pocas ocasiones, de los dos equipos bastante metidos los 90 minutos y, bueno, aquel partido se decidió por el error del árbitro, supuestamente, de que salió el balón, pero al final son detalles que todo influye y creo que van a ser los pequeños detalles lo que va a decidir el partido, ¿no? Gracias, Hugo. A ti. A ti.